Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Espero, como siempre, con mucha confianza, mucha alegría y mucha paz. Desde ahí lo demás llega. Practiquemos Hoponopono para ello, que es una grandísima, grandísima ayuda. Casi necesaria, diría yo, en estos tiempos revueltos. Voy a hablar de un tema hoy que es muy interesante, que es el transgeneracional, el tema del árbol genealógico, que sí o sí, en cualquier momento, nos lo vamos a encontrar. En nuestro camino de sanación, hay algún momento que el árbol genealógico nos lo encontramos. Cuando hablo de árbol genealógico, me refiero a la información de antepasados que está en ti y se está repitiendo, y que son memorias dolorosas. Lo vais a entender perfectamente porque voy a explicarlo poquito a poco, ir mirando los diferentes puntos para que se entienda sin problema. Y seguramente muchos de vosotros conocéis el árbol de sobra, el árbol genealógico, y además lo habéis trabajado. Quien haya hecho cursos conmigo sabe que siempre nombro el árbol genealógico, porque además siempre sale. Da igual que el curso sea del niño interior. Por ejemplo, el niño interior. ¿Debo tener algún problema de autoestima? Porque siempre atraigo hombres infieles. ¿Será para que me respete? Seguro que es para que te respetes, para que pongas límites, para que elijas qué tipo de relación tú quieres, tú te mereces. Pero yo ahí suelo preguntar, ¿ha habido infidelidad en tu árbol genealógico, en tu familia? ¿Me da igual rama materna o paterna? ¿Cómo era papá con las mujeres? ¿Cómo era la relación de tus padres? Miramos un poco todo. Y sale el árbol, muchas veces. Sí, pues mira, en mi árbol materno, casi todos los hombres eran infieles. Infieles. Repetición. Pongo ejemplos. Bueno, hay muchas técnicas que hablan del árbol genealógico. Bioneuroemoción, biodescodificación, constelaciones familiares de Berghelinger. Hace muchísimo tiempo que se habla del árbol genealógico y de esa información que está ahí, que se va repitiendo y que como vamos a ver, lo que proyecta al repetirse puede ser tremendamente doloroso. Por eso hay que tomar conciencia, estar muy atentos de si estás repitiendo alguna memoria dolorosa para cortar con esto porque a ti no te pertenece. Vamos a ir punto por punto. Recuerdo también una persona que conocí hace unos años en Madrid y, bueno, ya tenía un negocio. Yo le pregunto, oye, ah, pues qué tal, qué bien, eres empresaria y tal. Y dice, bueno, yo tuve un negocio antes, muy, muy próspero, pero me arruiné. Me contó toda la historia, bueno. Yo le pregunté, ¿ha habido ruinas económicas en tu árbol genealógico? Y me dijo, pues mira, sí, por rama paterna, mi abuelo. Es decir, repetición. Hay ruinas económicas en mi árbol genealógico, yo me arruino. Repetición. Y como vemos, es una memoria dolorosa. Porque en este caso, pues no voy a entrar en detalles, pero la situación fue muy dura para esta persona, durísima. También el árbol genealógico. Vamos a aclarar que algo tendrá que ver contigo y con lo que tu alma ha venido, ha decidido, mejor dicho, ha elegido hacer aquí antes de venir, resolver algún tema pendiente. Quizá tú estás en un árbol que hay mucha escasez económica porque tú has venido a sanar algo relacionado con la escasez económica. Tú me refiero a tu alma, lo ha elegido así. Entonces, tienes que caer en un árbol donde hay esas memorias dolorosas, donde hay esa polaridad de escasez y tú lo que vas a hacer es conectar con la abundancia. Pero tú tienes que limpiar ahí algo. Tampoco es casual. El alma elige a los padres, al elegir a los padres elegimos árbol genealógico, lógicamente, entonces no es casual. Y ya veremos que no hay que estar con juicio. Vamos a juzgar aquí a nuestros ancestros. ¿Me están maldiciendo? No. Pero sí que tenemos que ver un poquito qué es lo que está pasando en la familia, qué pueda tener conmigo. El árbol genealógico siempre se mira desde un síntoma. Imagínate como estos dos casos que he puesto. Hay personas que dicen, oye, siempre atraigo hombres infieles. Van mirando su árbol, o mujeres, podrían ser mujeres infieles, por supuesto, y van viendo, ¿no? O hay personas que se arruinan, van viendo su árbol, oye, pues aquí hay ruinas económicas. Ahora iré poniendo más ejemplos. O sea, partimos de un síntoma y desde mi síntoma yo voy a ver qué ha pasado, tanto en rama materna como paterna. Si fueras un hijo adoptado, que a veces me preguntan esto en los cursos, lógicamente tu información es el de tu árbol genealógico biológico. Ahí quizá no sepas nada, pero tampoco es casual el árbol en el que tú has caído porque te han adoptado. Tú lo has atraído. Algo tiene que ver contigo también. Entonces se podrían ver también el árbol genealógico de la familia que te ha adoptado. Y además la información, como veremos ahora, está en el subconsciente. Lo que tiene que salir, sale. O sea, que tampoco hay que preocuparse por este tema de no voy a saber nada, yo no tengo familiares, nadie me puede decir nada. Ahora tú tranquilo, la información está en tu inconsciente. Y si tú pones la intención, la información sale. El problema es que muchas veces no le damos importancia a esto. Yo a veces veo noticias de famosos y veo repeticiones. Digo, esto es del árbol. O cosas que como os contaba ahora, que te cuentan las personas y, oye, pero ha pasado en tu familia así, es del árbol. Pero es como que no. Como que hay mucha gente que no le da importancia a este tema, que no lo ve. Y bueno, pues cada uno está en su proceso evolutivo y está bien. Pero tú si estás viendo este vídeo, es por algo y para algo. Y sí que tienes la conciencia suficiente para ver que puedes estar repitiendo algo que como bien decía al principio, no te pertenece. Este vídeo tiene que ver mucho también con el de las creencias limitantes, que es el último que tenéis en este canal. Que también dije que muchas de las creencias limitantes vienen del árbol genealógico. Todo se consigue a base de lucha y esfuerzo. Y tú dices, esta creencia limitante yo la he visto de mamá, de papá. La he vivido porque en mi casa había mucho esfuerzo. Ya, pero ¿qué pasó en tu familia? Esfuerzo, 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 esfuerzo. Permitirse poco el placer. Venimos de generaciones que se han permitido por lo general poco el placer, la diversión. Y quizá tú tampoco te la permitas. Esa información está en tu inconsciente y viene del transgeneracional. Entonces también creencias limitantes que más allá de papá y mamá vienen de atrás. Podéis repasar el vídeo de creencias limitantes. Entonces vamos a ir viendo más cositas del árbol genealógico y voy a ir poniendo ejemplos. A veces en el árbol genealógico vemos que hay problemas de concepción. Una pareja que no consigue quedarse embarazada la mujer puede venir del árbol. A ver, no todo es el árbol, tampoco. Tendríamos que ver, pero puede venir del árbol. Puede venir del árbol. Imagínate que ha habido tu abuela o tu bisabuela tuvo un niño. Y al tener el niño murió su marido. Estos son casos reales. Hay un nacimiento y una muerte. Se vuelve a casar. Vuelve a tener otro hijo. En el parto se muere ella. Nacimiento igual a muerte. Se corta la concepción. El hecho de tener hijos. La persona ve esto, resuelve y tiene hijos. Pero si no, se estaría repitiendo el patrón. Y es un caso que me he encontrado mucho en cursos. Problemas para tener hijos que vienen del árbol. Mucho aborto habría que ver, ¿no? Tampoco el árbol genealógico son verdades absolutas. Cada caso hay que verlo un poquito detenidamente y de forma personal. Pero tú además pones la intención, como me gusta siempre decir en mis vídeos. ¿Qué de sanar en el árbol? ¿Qué de aprender? Algo que resolver, elijo ver. Y le estás poniendo ya la intención mientras estás viendo este vídeo. Porque entonces te va a ser mucho más fácil. Siempre hay que trabajar con la conciencia. Ahora hablaré de Joponopono porque Joponopono también habla del árbol genealógico. Y hay muchas memorias dolorosas que podemos tener que no vamos a saber cuáles son. Y las vamos limpiando al hacer Joponopono. Pero la conciencia es el 50% de la solución y nos ayuda ya a distanciarnos. Entonces pon la intención ya de ver qué está pasando en tu vida. Hay una situación problemática. Tiene algo que ver con el árbol. Pregúntalo a tu esencia divina. Las preguntas van ahí, no van al ego. ¿He de aprender algo aquí? ¿He de sanar algo en mi árbol? Elijo ver. ¿Hay alguna información que sea necesaria que salga a la luz? Pregunta. Ten la mente lo más aquietada posible en tu día a día y la respuesta te va a llegar. También he hablado mucho en los últimos vídeos sobre este tema. Sobre escuchar los mensajes de nuestro yo superior, de Dios, de tu Dios interno. Pero para ello cuanto más silencio en la mente, lógicamente mejor. Si no, no escuchamos nada. Y lo único que escuchamos es al ego con su ruido, su culpa, su victimismo, su frustración, etc. Personas donde, árboles genealógicos, donde una persona con mucho dinero la han matado por tener dinero para robarle. El dinero se une a sangre. Se corta la prosperidad. Hay un montón de ejemplos. Voy a poner alguno más. Las enfermedades también que se repiten. A ver, una enfermedad, a veces tú puedes tener una enfermedad y dices, esto no viene del árbol, yo no veo ninguna repetición. Eso es un proceso evolutivo para ti. Esa enfermedad te está dando la posibilidad de evolucionar. Algo está en tu vida que hay que cambiar para empezar haciendo un cambio interno. Pero algo te está diciendo esa enfermedad. Cuando estamos en crisis, no nos olvidemos que la crisis nos obliga a la destrucción. A la destrucción de viejos paradigmas, de viejas formas de pensar, incluso de cosas que no están funcionando en tu vida. Sea laboral, sea sentimental, lo que sea. Pero a veces la enfermedad tú puedes ver que viene de atrás. Cáncer de mama a todas las mujeres del árbol. Tampoco hay que asustarse con el árbol. Alguien dice, tampoco lo heredamos todo, todas las memorias. Alguien dice, oye, pues yo en mi árbol hay muchas mujeres con cáncer de mama. ¿No lo iré a coger yo? No tienes por qué. Por supuesto que no. Aparte tú ya estás viendo esto. No. Pero ha podido haber, claro, en un cáncer de mama problemas con la pareja, con los hijos. Para atrás ha habido alguna emoción que no se ha resuelto relacionada con estos temas. Se ha creado un cáncer de mama y se ha ido repitiendo. Hasta que alguien viene y lo repara. Que por cierto, tú eres el factor de conciencia de tu familia. Quizá tú, quizá alguien más. No tiene por qué ser una persona solamente. Pero tú lo eres. Si estás interesado en este tema, escuchando este vídeo y seguramente teniendo más información sobre el transgeneracional, aunque sea lo primero que escuches, tú eres el factor de conciencia de tu familia. Tú eres un alma que ha elegido hacer este trabajo con el árbol. Y si lo has elegido es porque puedes, porque tienes la fuerza necesaria para romper con estas memorias y permitirte ser libre. Porque tu abundancia, perdón, ya se me ha ido el subconsciente, pero es que es así. Tu esencia es abundante en todas las facetas. Respetamos lo que hayan vivido nuestros ancestros, no juzgamos, eran otras épocas y no hace tanto. Eran otras épocas totalmente diferentes, donde la mujer no tenía ninguna libertad, ni podía votar, ni casi tenía una cartilla en el banco. Por lo menos en España, una posguerra, no hace tanto. En fin, podemos entender que eran otras situaciones, pero ahora es otra situación. Nosotros somos libres, desde además, desde ese saber quiénes somos realmente. Entonces esto es importante, pero si tú has elegido ser el factor de conciencia, lo que pasa es que no nos acordamos, es porque puedes hacerlo. Pero tampoco te pongas ahora de rescatador de todo el árbol, voy a sanar todo mi árbol genealógico. Una persona en un curso me dijo, pues voy a poner debajo del vaso de agua de Joponopono árbol genealógico, todo. Digo, no pongas todo el árbol genealógico, porque te pueden venir memorias por todos los lados, y ojo, ojo, no. Te ocúpate de lo que es tuyo, cuál es mi síntoma, qué no me va bien en la vida, voy a observar. Pero no nos pongamos de rescatadores. Lo que te pertenece, lo sanas, lo has elegido, eres un alma vieja, un alma sabia, un alma potente, que tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Pero sin ponerte de rescatador y sanando cosas que son innecesarias y que a ti no te corresponden, porque además también puede haber más factores de conciencia en la familia y que cada uno se encargue de lo suyo. Bueno, ¿qué información vamos a pasar a este tema? ¿Qué información voy a buscar en mi árbol genealógico? Para empezar, tú colócate qué número de hermano eres. Es decir, si tú dices, yo soy el primero, pero antes hay un aborto, no eres el primero, eres el segundo. Y tienes que ponerte en el lugar que te corresponde. Lo dibujas, círculos mujeres, triángulos hombres. Es como se dibuja el transgeneracional, el árbol genealógico. Lo primero te dibujas tú y pones a tus hermanos. Y si hay aborto, lo pones también, le puedes poner una crucecita, una cruz, que es como se dibuja para explicar que hay un aborto, para que se entienda. Y ya, rama materna, rama materna, rama paterna. Papá, tenéis muchos ejemplos de genograma, de cómo se dibuja el árbol genealógico en internet, pero es simplemente una forma de buscar información. Me coloco yo, hermanos, si ha habido abortos los coloco. Y además ya, papá, mamá, abuelos paternos, abuelos maternos, voy subiendo. Cruces, perdón, triángulos, hombres, círculos, mujeres. Voy poniendo los nombres, si no me sé los nombres da igual, o voy poniendo, y voy recabando toda la información que pueda. Pero sobre todo partiendo de mi síntoma. No me va bien en la pareja, tengo esta enfermedad, falta de recursos económicos, no puedo concebir hijos. Lo que sea que tú quieres resolver y te mereces resolver. Entonces, esto sería un punto, colocarte en el lugar de hermano que te corresponde. ¿Qué más podemos mirar en el árbol? Es muy importante el tema de los nombres. Bueno, yo no hace falta que diga que a mí me ha tocado mirar el árbol unas cuantas veces por mi nombre, es compuesto María y José. Entonces, imaginaros las Marías y José que puede haber por todos los lados en mi árbol. Es un tema que he aprendido por obligación. Entonces, bueno, si es un nombre compuesto, pues tienes que mirar José Luis, pues José y Luis, María Luisa, María y Luisa. Entonces, hay una resonancia especial en los antepasados que compartes nombre. Hay que mirarlos especialmente, tú con tu problemática, a esos ancestros los vas a mirar especialmente. Cuando digo mirar, recaba toda la información que puedas. Pídele, vuelvo a decir a tu esencia divina, qué de aprender aquí, qué de sanar, elijo ver, sin juicio y la información empezará a salir. Porque la información está en tu subconsciente y en el clan. Y además, de repente, tú pones esta intención y de repente estás en una reunión familiar y alguien te empieza a contar una historia que aparentemente no viene a cuento sobre tu familia y tú dices, mira, ya está saliendo la información. Entonces, nombres. Fechas de nacimiento. La fecha de nacimiento no tiene que ser exactamente la tuya. Ahora, 7 de septiembre, todos los 7 de septiembre, también es, por supuesto sería los 7 de septiembre, sería un doble, por nombre, hemos hablado del nombre o por fecha de nacimiento, pero también la fecha es 7, incluso 10 días antes, 10 días después, también hay una resonancia especial. O incluso si cuando tú naciste, alguien murió, también hay una resonancia especial. Incluso también las fechas de concepción. Si naciste a los 9 meses, pues alguien murió o alguien nació a los 9 meses, 7, 10 días antes, 7, 10 días después. Y tú vas calculando y dices, pues mira, cuando yo nací, cuando a mí me concibieron, perdón, 9 meses, porque fue a los 9 meses, pues coincide casi con la fecha de mi abuelo, de nacimiento o de muerte, pues no es casual, dobles. Figuras que hay que mirar especialmente. Vamos a ver más cositas. Gran parecido físico también, incluso a veces tú ves un parecido físico con alguien de tu familia, pero incluso sin conocer tú a algún antepasado te lo dicen, te dicen, oye, ¿cómo te pareces a tu bisabuelo? Mira a ver tu bisabuelo o tu bisabuela, mira a ver qué pasó, si puede haber alguna historia común que esté repitiendo. El tema es que repetimos, pero imagínate que tú, hay una persona que, un antepasado que ha sido alcohólico. Tú puedes repetir siendo alcohólico o alcohólica o puedes reparar siendo una persona que no tiene ninguna adicción al alcohol e incluso una persona que se ocupa, se dedica a ayudar a personas alcohólicas, reparación. En tu árbol ha habido escasez económica, tú te permites la abundancia económica, reparación. En tu árbol ha habido problemas con la pareja, parejas, ausencia de hombre, hombres ausentes, infidelidad, no ha habido felicidad en la pareja, tú puedes repetirlo o puedes repararlo y tú te permites una plenitud en la pareja, que es lo que te mereces. Entonces venimos aquí a reparar, no a repetir. Los viejos programas que siguen ahí repitiéndose una y otra vez y crean mucha desarmonía. El problema también porque repetimos tanto, bueno el problema entre comillas es así, es como hay una fidelidad inconsciente con el árbol. Es como si sintiéramos, está el sentido de pertenencia, de alguna forma el ser humano necesita sentir que pertenece a algún sitio. Es como si no quisieras ser desterrado del clan. Antiguamente, cuando éramos cazadores, en los primeros tiempos de la humanidad, si te desterraban de tu tribu era muerte segura, tú no podías ir por ahí solo cazando, te mataban los depredadores, pero ahora no. Pero esa información se ha quedado, es como si me destierran del clan, si soy la oveja negra, si soy el factor de conciencia, si empiezo aquí a cambiar las memorias, a mejor además, porque tú lo estás haciendo a mejor, de alguna forma es como que me van a desterrar del clan. Y ese sentido de pertenencia, malentendido, inconscientemente, hace que conscientemente digas que quieres sanar al clan, pero te sigas ahí, estando junto a ellos, repitiendo esas memorias dolorosas que no te hacen ningún bien. Entonces, ten en cuenta esto. Dejemos esas fidelidades inconscientes. A la persona que tú tienes que ser más fiel es a ti misma. Es a la persona que tú le debes toda la fidelidad. Y aparte piensa que es una forma distorsionada de estar unida, o unido a tu árbol genealógico, a tu clan. Tú te unes por el amor, por el respeto, por la comprensión de que no podían hacer otra cosa tus antepasados. Hicieron lo que podían, porque todo el mundo tiene razones para comportarse como se comporta. Desde sus programas, heridas, sus bloqueos y su nivel de conciencia. Pero tú eres otra persona. Y tú no te unes a ellos repitiendo memorias dolorosas. Tú te unes a ellos desde el amor, desde el respeto y desde la libertad de ser quien tú quieres ser realmente. No repitiendo los mismos programas y creando una familia, un árbol genealógico, por llamarlo de alguna forma. No me gusta mucho esta palabra, pero para que se entienda, tóxico. Donde todo se repite, todo se repite, todo se repite. Cuando hablaba de la oveja negra es porque muchas veces el factor de conciencia es el rarito de la familia. Se empieza a permitir cosas que nadie se ha permitido. Entonces puede ser juzgado, puede caer mal, la gente lo juzga, lo critica, da igual. Si te pasa esto, tú estás permitiéndote ser libre. Ya se recolocará el árbol de una forma mucho más amorosa y armoniosa y será para el mayor bien de todos los implicados, para ti y para tu árbol genealógico. Si te ven rarito, pues bueno, tampoco pasa nada. Entonces, importante, no estemos ahí con esa fidelidad inconsciente. De hecho, las fidelidades se pueden ver, por ejemplo, te casas con un hombre encantador o una mujer, eres muy feliz en pareja y de repente no sabes por qué te da por divorciarte. Empiezas a autoboycotear la relación, te divorcias. En tu clan ha habido sufrimiento con el tema de la pareja y tú, por fidelidad inconsciente, pues lo mismo, a sufrir. O vas bien de dinero, vas muy bien de dinero, y dices, qué bien, me estoy permitiendo la prosperidad. Y de repente te quedas sin dinero. Fidelidad inconsciente. Es como un movimiento inconsciente hacia el clan y su escasez. ¿Pero con esto ayudamos a alguien? No, seguimos manteniendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento y no sirve absolutamente para nada. Porque además, en Hoponopono hay una frase que me encanta, lo que se borra de ti, se borra de los demás, antepasados y futuras generaciones, todo el mundo se beneficia. Pero esto se sabe en el transgeneracional, esto es así. Cuando alguien desbloquea una memoria, tu descendencia ya no lo va a repetir. Se salvó, se sanó, se liberó, se superó, se salvó, me refería al obstáculo, ya está. Entonces, ya Hoponopono por eso decía al principio que nos habla. Por cierto que este, el 17 de septiembre, sábado 17 de septiembre, quedan muy poquitos días, a un curso especial por Zoom, al precio especial de 30 euros, es un precio muy económico, van a ser 6 horas de Hoponopono. Hablaré del árbol también y de muchas otras más cosas, de soltar, de confiar, de quiénes somos. Tanto si ya conoces Hoponopono, herramientas, mantras, te puede venir muy bien, bueno, repetirlo para estar ahí conectado y si no lo conoces también te sirve para aprender la técnica. En mi web, mariejosecabanillas.com, tenéis más información y aquí también os vamos a poner el enlace de un vídeo para que tengáis la información del curso, etcétera, etcétera. Ahí dejo la información, haz caso a tu sentir, tu sentir te lo va a decir. Entonces, bueno, volvemos a lo que estábamos, Hoponopono. Lo que se borra de ti se borra de los demás, antepasados y futuras generaciones. De hecho, fijaros que en el antiguo Hoponopono se reunían las familias, el más ancestral, y unos a otros es como que se iban pidiendo perdón. Es como para cortar esas memorias dolorosas, esos nexos, esas conexiones, oki en hawaiano. Es una forma como de limpiar el árbol, así como de ritual. Pero no necesitamos reunirnos con nuestra familia para romper ninguna memoria dolorosa. Sabemos que el trabajo lo podemos hacer nosotros internamente. Vamos a ver qué más cosas hay que mirar en el árbol genealógico. Muy importante el tema de los secretos. Los secretos hay que sacarlos a la luz. Me acuerdo una persona que en una de las preguntas de un curso, creo que era un curso online de Agua de la Vida, en la clase final, me planteaba una pregunta y me decía yo he tenido mucho tiempo una relación con un hombre con pareja y me he dado cuenta, he descubierto, vino la información, haciendo Joponopono, haciendo el curso, vino la información de que mi abuela también había tenido una relación con un hombre casado. Y me preguntaba, ¿esto tengo que contarlo, tengo que comentarlo? Para que no sea un secreto, porque vemos la repetición, o sea, los secretos se callan, lógicamente. Me callo, esto es vergonzoso, o este dolor no lo quiero expresar, o esta situación no la quiero decir. Se puede callar de todo. Muchas veces están relacionados los secretos con el dinero, la sexualidad, pero el tema es que lo callas. Pero la información sigue. Y alguien lo va a verbalizar. ¿Y cómo lo va a verbalizar ese alguien repitiéndolo? Vemos aquí el ejemplo. Mi abuela tuvo una relación con un hombre casado. Esta mujer tuvo una relación con un hombre casado. Entonces, lo que tiene que hacer es contarlo. Bueno, no hace falta que reúnas a toda la familia y cuentes que has estado. Te podrían juzgar, y no es el caso, porque aquí no juzgamos a nada ni a nadie. Pero a alguien... Yo he contado muchas cosas que me he enterado en mi árbol genealógico. Sé a quién se lo tenía que contar, a quién se lo podía contar. Y además siempre le decía, no lo juzgues, esto fue así. Y te lo cuento, porque es bueno que se cuente, para que ya no se repita. Tú sabes, a quién se lo puedes contar y a quién no. Pero es bueno que se saquen los secretos. Pero ya digo, no hace falta, basta que una persona del clan lo sepa, no hace falta tampoco airearlos. Incluso a esta chica, yo le dije, dibuja tus parejas, ponte a ti y ponte las parejas que has tenido, y a él ponlo también dentro de tu clan dibujado. Como que también has sido una pareja, para que no sea un secreto. Aunque estuviera con otra persona, ha sido una relación que tú has tenido. Pero los secretos está bien verbalizarlos. Si no, salen a la luz y salen con una repetición dolorosa. Incluso muchas veces se repiten profesiones en el clan. Podemos ver familias donde todo el mundo es abogado. Perfecto, si tú quieres ser abogado. Y tú dices, yo también soy abogado. Vale, estás siguiendo el guión preestablecido del árbol. Pero, ¿tú quieres ser abogado? ¿Quieres ser abogado? Y tú dices, no. Pues no sigas el guión preestablecido. Repara, sé libre. Estás ayudando a todo el árbol genealógico. Rompe esa estructura. Deja que entre una nueva energía al árbol de libertad. Y si quieres ser abogado, maravilloso. Está en tu guión preestablecido. Y dices, no, a mí me gusta. Yo tengo una vocación por la abogacía. Perfecto, a por ello. Pero las profesiones también se repiten. Y también tienen un para qué en el árbol genealógico. Entonces es importante que te preguntes. Si con tus decisiones estás siendo libre. O estás siendo fiel al clan. De una forma inconsciente con algo que no te hace feliz. No sé por qué ha sonado el timbre. Son cosas que suelen pasar cuando hablas del árbol genealógico. Es como que la energía. Porque de alguna forma el árbol no quiere que tú muevas la energía. Es como, esto ha funcionado. Más mal que bien, pero ha funcionado. Aquí estamos. Sigue sonando el timbre. Da igual. Esto pasa a veces en los cursos. Seguimos. Entonces, más mal que bien ha funcionado. Pero es que nosotros no queremos más mal que bien. No queremos sobrevivir. Queremos vivir en mayúsculas. Entonces, a veces hay resistencias. O vas a hacer una constelación familiar. Que es una técnica que mueve mucho el tema del árbol genealógico. Y te pierdes. No encuentras el lugar. A mí me pasó una vez. Me acuerdo que llamé al terapeuta. Y digo, oye, estoy perdida. Y me dice, no pasa nada. Esto es normal. Y vas a hacer una constelación familiar. Esto pasa cuando mueves la energía de los antepasados, ancestros. Pues ya llegarás. Ya puse la intención. Hoponopono. Dios mío, ayúdame. Venga. Llego. Llego. Ya está. Lo hacemos. Vemos el obstáculo. Lo corregimos rápido. Nos elevamos por encima. Pero el tema es que no estemos ahí repitiendo y que seamos libres. Y que incluso la profesión a la que te dedicas no sea algo que tú quieras. Muchas veces se ven árboles que ha habido personas, sobre todo mujeres, sanadoras. Y de alguna forma tú puedes ser una mujer sanadora, con una gran intuición. Y también estás reparando. Quizá hubo alguna antepasada o antepasado tuyo, lo he visto más en mujeres, que no se pudo permitir ser sanadora, dedicarse a la sanación, a las terapias, eran otros tiempos, como se hiciera en ese momento, que se hacía con otras formas, con hierbas, con la clarividencia, la intuición. Y tú ahora tienes ese don. Y te dedicas a ello, además. Estás reparando. Estás reparando. Está muy bien eso. Y además seguro que estás siendo feliz con lo que estás haciendo. Entonces, porque también hay memorias positivas del árbol, lógicamente. Todo tiene su luz y su oscuridad. Y tú puedes tener una grandísima intuición, una grandísima clarividencia que te viene de algún antepasado tuyo. O memorias que dices, oye, en mi árbol está muy bien el tema de la salud, en mi árbol hay mucho emprendimiento, mucha prosperidad. O sea, no todo. Pero tenemos que ver qué es lo que no está bien colocado para nosotros colocarlos. Colocarlo. Partiendo de nuestros síntomas, recordar. De algo que no está bien en nuestra realidad. ¿Y cómo resolver el tema del árbol? La conciencia ya te aleja. Cuando tú tomas conciencia de todo esto que te estoy diciendo y tú has podido tomar conciencia ya, y si no lo vas a tomar en estos días porque pones la intención, ya te alejas. Ya te das cuenta que no es tuyo. Dices, oye, pues esto no es mío. ¿Qué hago yo repitiendo esto? También, haz Hoponopono con intención. Cuando veas una memoria, limpio con esta memoria de mi árbol genealógico dolorosa. Haz mucho Hoponopono. Ponlo en el vasito de agua también. Aquí está el vídeo del vaso de agua en este canal. Memoria dolorosa de lo que sea. Sanación. Como quieras ponerlo. Es la intención. Pero limpia con intención, con esa memoria. Y no te preocupes, porque cuando tú estás haciendo Hoponopono y estás en conexión con tu espíritu, la ayuda va a llegar. Y si tú necesitas ayuda extra, te dice, aquí hay una memoria muy fuerte. Yo necesito algo porque sola no estoy pudiendo con Hoponopono, he tomado conciencia, te va a llegar la ayuda. Alguien te hablará de una constelación familiar, de una persona que trabaja bio-neuroemoción, bio-descodificación, te irás a un curso de no sé qué, encontrarás la respuesta y el camino. Dios nos habla a través del pensamiento. Haz caso a esas inspiraciones que te pueden venir. Pero ya el tema de verlo de distancia y de empezar a limpiarlo con Hoponopono, empezamos a sanarlo. Y otra cosa muy importante, que es imprescindible que hagamos, porque ahí va a haber una gran sanación. El odio y el resentimiento son una atadura tan fuerte como el amor. No nos vamos a liberar jamás, nunca, de nada que yo odie o que tenga resentimiento. Cosa que a veces con el árbol es complicado. Yo he tenido a veces grandes cabreos con el árbol y lo digo claramente porque es así. Porque he visto situaciones que he pasado muy dolorosas y que venían del árbol genealógico. Hasta que tienes la conciencia para darte cuenta que realmente no es alguien que te esté diciendo venga a sufrir, a sufrir. No, es la información. Tú eres el alma que ha elegido venir a sanar esto porque puedes hacerlo, si no, no lo hubieras elegido. Eres un alma con esa capacidad de sanación para hacerlo. Algo tiene que ver con tu película de otras vidas, algo tiene que ver con tu culebrón personal del alma, se ha quedado algo pendiente de otras vidas, etc. Lo he dicho al principio, por algo estás con esos papás y con ese árbol genealógico. Entonces, que te cabreas, cabreate. Porque es bueno que saques la emoción para una vez que la emoción se ha ido, rabia, tristeza, te vuelvas a colocar desde la visión de tu espíritu, no del ego, y digas, los comprendo. Ellos no pudieron hacerlo mejor. Tenían su nivel de conciencia. Nos estamos refiriendo a tus antepasados. Los comprendo. Su nivel de conciencia, sus programas, soy compasivo. No entro en juicio. Eso sí, yo soy libre de estas memorias. También compasión, pero firmeza amorosa. Pero sin odio, sin resentimientos hacia el árbol. Porque si no, le damos más fuerza a la historia y se queda todavía más con nosotros. Entonces, el tema es perdonar. Aunque realmente no hay nadie a quien perdonar, ya sabemos. Nos hacemos daño a través de los demás. Perdónate tú. Como se dice en el curso de milagros, me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti. Me perdono porque he olvidado quién yo soy en esta situación. Me perdono. Y se lo dedicas a tus antepasados. Me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti. A través de vosotros. Me perdono porque he olvidado quién yo soy en esta situación. Mándales amor, bendiciones. Diles, perdonaros también. Diles que se perdonen también ellos. Y llena tu árbol de esa energía del perdón. del amor. Y ahí va a haber una gran sanación. pero si tienes emociones encontradas que a veces uno sufre porque hay situaciones muy duras a veces. Y no he puesto ejemplos demasiado duros, pero hay cosas muy duras en el árbol. No puede tener derecho a sentirse triste con resentimiento. Sacas la emoción porque con la emoción, con el resentimiento, etcétera, no somos objetivos. Tú vuelves a recolocar, sé compasivo contigo mismo, tienes un cuerpo emocional y desde ahí otra visión. Y eso va a sanar mucho. Haz muchísimo Hoponopono y pídele ayuda a tu Dios interno. No te olvides de hablar con tu Dios interno porque te escucha. Lo que pasa es que para escucharlo nosotros tenemos que aquietar la mente. Pero haciendo mucho Hoponopono cuanto más mejor y teniendo también otras cualidades. Ya hablaré, he hablado en algún vídeo sobre el tema de la mente. En los cursos es un tema que siempre trato. Una mente más aquietada es más fácil hacer Hoponopono. Recordemos que Hoponopono tampoco sabemos que estamos limpiando. Al hacer Hoponopono cuando empieza a entrar a armonía uno estará desbloqueando memorias del árbol genealógico seguro. Creencias de otras vidas hay mucha información. Entonces ir haciendo Hoponopono siempre nos va a ayudar por supuesto que sí a sanar todas estas memorias y como digo Hoponopono es un camino a autosanación imparable. Si necesitas más ayuda te va a llegar. En forma de personas, terapias, cursos, tomas de conciencia, señales, da igual. Pero tú por la intención de ser libre y permitirte la vida que tú libremente eliges. Desde tu yo soy, desde saber quién tú eres realmente. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de ayuda. Vuelvo a recordar que estaría bien que repitieseis el ver, si así lo sentís, el de creencias. Unimos creencias con árbol genealógico porque suelen ser cositas que nos bloquean mucho pero todo con alegría, todo sin drama. Que nuestro observador esté tranquilo, no demos más fuerza a las memorias. Quiero decir, no os asustéis porque a veces cuando hablo del árbol o otras personas que hablan del árbol es como que nos asustamos. No, madre mía, lo que tengo que sanar aquí. No, tranquilo. A tu ritmo, pausadito, controlando la vibración lo más alta posible que es lo más importante en esta dimensión. Mucha conexión con tu espíritu y están llamando todo el tiempo al timbre. Y, ves, lo tomamos con humor. El humor alivia la carga. No te obsesiones con la sanación. No te entre miedo porque a veces al escuchar este tema del árbol genealógico creencia nos entra como susto. Tranquilos. Con pausa. Estando en el aquí y ahora. Haciendo mucho joponopono y disfrutando de la vida que también estamos aquí para eso. Que no estamos solamente para sanar. Por mucho factor conciencia, factor de conciencia que seamos. Ante todo, estamos para disfrutar de la vida. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir y así estar y darle a la campanita y saber, bueno, cuando van saliendo los diferentes vídeos. Un abrazo. Gracias.